¡Suscríbete al canal! Mis queridos amigos, mis chichipíos, ¿cómo andan? Como decía el gran genio del humor, Tato Gores. ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo reporte Agenda 2030. A través de la pantalla de TV1, como siempre, les acercamos toda la información contándoles toda la verdad primero. ¿Ya se dieron cuenta dónde estamos, no? Estamos en la ciudad de la furia. Estamos en Buenos Aires, en la Reina del Plata. En la capital de todos los argentinos. ¿Quieren ver el obelisco? Está ahí, mírenlo. Ahí va, ahí aparece. Como por arte de magia, ¿eh? Estamos frente al Teatro Colón, sobre la avenida 9 de Julio. La más ancha del mundo, así dicen, en el centro porteño, disfrutando de unos hermosos días, aunque ahora se puso medio nubladito justamente esta semana. Estamos frente a la casa de la ópera de la ciudad de Buenos Aires, el majestuoso Teatro Colón. Vamos a cruzar a Plaza Vaticano y hasta la puerta del Colón para que ustedes puedan disfrutar las imágenes. Mientras, les voy contando toda la información nacional e internacional, lo acontecido en estas últimas 24, 48, 72 horas juntos, ¿eh? Superados los incendios ya prácticamente en la provincia de Córdoba, llovió, sumedeció todo el monte. Tenemos que agradecerle a toda la gente que nos está mandando donaciones para todos, para el campo, para la gente y sobre todo para los animales, para los bichos esos hermosos que nos llenan de amor y que necesitan también alimento y a veces refugio, ¿eh? Le quiero agradecer personalmente también a la doctora Chinda Brandolino, que hizo un video el otro día y mandó abrazos y saludos tanto para mí como para mi madre y se estuvo preocupando permanentemente por la tragedia que ha vivido toda la provincia de Córdoba y en particularmente la localidad de Capilla del Monte. Hubo debate en Capilla del Monte, justamente reflexivo y pacífico con respecto a los incendios y a la Agenda 2030. Les recuerdo que hace poquitito ya el Consejo Deliberante de la localidad de Capilla del Monte adhirió justamente a la Agenda 2030, cosa que la mayoría, les diría el 90%, 85, 90% de los habitantes de esa localidad rechazamos rotundamente. Ya se presentaron las denuncias y la carta correspondiente para que sea rechazado por parte, no solamente de la población, sino también revocado por parte del Consejo Deliberante esta adhesión a la Agenda 2030 nefasta, ¿eh? Ya sabemos que Milley es un topo, muchos están contentos por el presidente Milley con su discurso en la ONU, ya sabemos, nos enteramos todos de que se copió el discurso de la ONU de una serie norteamericana, es como un cómic, es un dibujito animado y ya sabemos, por supuesto, que aunque no haya adherido la República Argentina a la Agenda 2030, al proyecto Plan del Futuro, a la Agenda del Futuro, en la ONU, que no hayamos adherido, no quiere decir que hayamos rechazado, si la Argentina nos firma y no rechaza directamente el Plan del Futuro y el Pacto del Futuro con las Naciones Unidas, estaremos avalando como país los cambios que puedan producirse, sobre todo, por ejemplo, en la Agenda 2045, porque ahora no solamente tenemos que cuidarnos de la Agenda 2030, sino también que nos tenemos que cuidar de la Agenda 2045, ¿eh? Esperemos que frene ahí, porque ya vamos a estar todos muertos, marcha por la educación pública, por las universidades, aquí en la capital de todos los argentinos y también en las grandes capitales del interior del país y en las grandes ciudades también de la República Argentina, se le cobrará a los extranjeros que estudien en las universidades públicas, medida que fue, no digo inventada, pero que se me ocurrió a mí en su momento, que yo lo he acercado a través también de lo que es el Plan Argentum y el Plan de 25 Ideas para Salvar Argentina, el gobierno lo quiere implementar, por un lado excelente, está bien, pero lo está implementando mal, de mala manera, puesto que dicen que los que residen en la República Argentina van a poder estudiar gratis, es obvio que si están estudiando, son residentes, están residiendo, obtener la residencia en nuestro país es pan comido, es muy fácil, en realidad ningún extranjero, salvo, salvo, que estén becados, que sea un bocho, un tipo o una mujer realmente brillantes, por excelencia, que realmente tengamos que cubrir los estudios para que se queden por supuesto a innovar, a invertir, a trabajar en la República Argentina, todos los demás deberían pagar por la educación pública, sino que paguen en una educación privada, en una universidad privada, como lo es en la mayoría de los países serios, y les diría que no tan serios también del globo, no solamente de América Latina, sino también de todo el planeta. Marcha contundente, sobre todo en Córdoba también, muy grande, por también la defensa de la educación en las universidades, no sabemos si el gobierno ha tomado nota, creemos que no, mientras tanto siguen sin cobrar los impuestos a las grandes empresas, grandes corporaciones, como por ejemplo Mercado Libre, con el cual se podría financiar el doble de presupuesto en las universidades de la República Argentina. Diputados, convirtió en ley la boleta única, bien, excelente, es un gran avance, lo que no hay que permitir es que saquen las PASO, las PASO son una gran herramienta para que gente nueva vaya metiéndose en política, vaya introduciéndose en la política, y puede haber una renovación, sin paso, no hay renovación, ojo porque es una trampa. Y bono a los jubilados, los jubilados van a tener un bono, pero qué lindo, parece que le van a dar 70.000 pesos a los jubilados, una verdadera vergüenza, no sé dónde van a poder ir a disfrutar, creo que ni un café van a poder tomarse los jubilados. Luego del rechazo justamente de la ley del Congreso por la reforma jubilatoria por parte del Gobierno Nacional del Presidente, ni ley, pues es ni ley, ahora ha vetado todas las leyes, es ni ley, ahora quiere congraciarse con la tercera edad y parece que un pequeño aumentito, que no sabemos si va a estar incluido en el bono o si van a recibir el famoso bono, siempre hay un bono, en la República Argentina siempre hay un bono para todo, ¿eh? Y no es bono, ojo, no, no es bono el cantante, no es bono el de U2. El Presidente de la Nación, Javier Nilei, busca autorización en el Congreso para ejercicios militares en conjunto con los marines de Estados Unidos en la base militar de Ushuaia, ¿eh? Mientras tanto, acuerdos comerciales con la China capitalista que ahora parece que no es comunista, ¿eh? Todo medio raro, primero no iba a hacer acuerdos con la China comunista, ahora resulta que sí. Bueno, los chinos deben estar como locos, deben pensar que el Presidente Nilei justamente no habla chino mandarín. En San Luis, los diputados aprobaron justamente la prohibición del uso de tecnologías para la modificación del clima. Otra vez lo hicieron los Rodríguez A, la tierra de los Rodríguez A. Muy bien, algunos dicen que es una trampa, ¿por qué? Porque parece que hay ciertas concesiones para ciertas cosas, sí se podrían realizar, por ejemplo, geoingeniería climática, pero bueno, en definitiva, por ahora, están todos contentos con la aprobación justamente de esta prohibición. Veremos lo que pasa, por supuesto, más adelante. Estamos en el Teatro Colón, estamos en la Plaza Vaticano, estamos en la ópera argentina, en la ópera de la Ciudad de Buenos Aires. El teatro más importante del país y uno de los teatros más importantes del mundo. Vamos con las noticias internacionales. Israel atacó el Líbano, ya lo saben esta semana. Irán atacó a Israel, lluvia de misiles en Medio Oriente. Continúa el conflicto, por supuesto, entre Israel y los países de la región. El huracán, según la televisión iraquí, la sede del Mossad fue atacada y fue destruida, no está confirmado todavía. El huracán Helen golpeó al Golfo de México. Viene Milton también, ahora que va a entrar de lleno en la península de Florida. Dejó devastación, destrucción. Helen, proyecto HARP, un arma justamente también de destrucción masiva. Nos están conquistando a través del clima. Bueno, signo de pregunta y para cuestionarse y para preguntarse absolutamente todo. Incendios forestales impresionantes en Idaho, en los Estados Unidos, continúa el escándalo. Por los túneles hallados en la mansión de Didi. Dicen que muchas celebridades tienen túneles justamente debajo de sus mansiones. Dijo el artista que él no tenía nada que ver, que no sabía nada, pero fue visto justamente ingresando por el jardín. Utilizan estos túneles para secuestrar personas, para someter personas, para intercambiarse personas, niños, pedofilia. Por supuesto hay que investigar todo esto y mucho más. El cantante de Capanga, Quilmenio, como yo, infarto en pleno show, gracias a Dios, está bien. Eso es por la Hakuna Matata, eh. Desde hoy, amigos, en Reino Unido, multan con 6.000 euros. Escuchen esto porque tiene que ver con la gripe aviar. 6.000 euros o 6 meses de prisión a quienes no tengan registradas cada una de sus gallinas. Es insólito, increíble. Inglaterra, Reino Unido, cedió su última colonia en África. Es la isla de Chagos, no Chagas, eh, Chagos. Para ser parte justamente de Mauricios. Pasó ya a manos de Mauricios, no Macri. Macri en esta no tiene nada que ver, en otra sí, pero en esta no tiene nada que ver. Gran Bretaña movilizó tropas en apoyo justamente a Israel, eh. Nos vamos a Francia. Escándalo total, ¿por qué? Porque un grupo de periodistas deportivos admitió en televisión abierta, en cámara, que sabían justamente que la Hakuna Matata era mentira, que no iba a producir nada bueno y que iba a tener efectos especiales, por supuesto. Era mentira, todo mentira, pero ellos no querían admitirlo porque no querían perder sus puestos de trabajo, eh. Avivate. Te engañaron todo este tiempo. Hace cuatro años que te vienen engañando, eh. Despertá. Alemania, de la mano del doctor Stefano Homburg, ya reconoció que el covicho hecho nunca existió y que fue todo una mentira, eh. Italia, justamente, que estamos en el Colón, eh. Italia, la Italia de Meloni, no de Meoni, de Meloni. Cárcel por cortar rutas, eh. Nuevo delito penal. Y castración química para los violadores. Me gusta, es un poco costoso, pero me gusta. A mí me gusta mucho más la soga o el chip del kit de Ágalo Usted Mismo, la capsulita que se muerde y, eh, como la Segunda Guerra Mundial y, oh. Pero bueno, es válido. Está bien. Eslovaquia califica el informe Povitz, justamente, del covicho, como dramático y ya está prohibiendo todas las Hakuna Matatas en Eslovaquia. Se terminó, eh, no hay más. Se acabó. Bien, bien por Eslovaquia. Un nuevo triunfo para la libertad, eh. Estados Unidos hubo cumbre internacional sobre la gripe aviar, justamente, en el Hilton de Firefox, en Virginia, allí, muy cerquita de Washington. Ojo, cuidado, porque van a empezar a controlar en el mundo, es la idea, todo aquel que tenga gallina, patos, gansos, aves, avestruces, ñandú, con la excusa de que puede venir una nueva pandemia con el tema de la gripe aviar. Vos no les creas absolutamente nada. Ahora nos quieren meter miedo con una sexta ola, que dicen que será diferente, porque esta vez el virus va a localizar a los no pichicatututeados. ¡Ah! ¡Qué miedo! Realmente, ¿cómo va a ser eso? No sé, ¿será con inteligencia artificial? Realmente, dramático, me agarra como terror. ¡Dios mío! ¡Ay! Ya no saben más qué inventar. La ONU exige una gobernanza global para toda la humanidad, lo dijo Gutárez en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, allí en Estados Unidos, la Asamblea Global e Internacional de Naciones Unidas. Nosotros no le vamos a prestar nada, nada de atención. Advertencia, además, lo último, del tío Bill, nuestro querido tío Bill. ¡Puertas! Textual. Si evitamos una gran guerra, entonces sí habrá otra pandemia. Un amor el tío Bill, divino. Bueno, entonces, a ver si entiendo bien, él quiere que haya una gran guerra, ¡Ah! Claro, para despoblar. Claro, así hay menos gente. Porque si evitamos una gran guerra, entonces viene otra pandemia. Y yo creo que la gran guerra ya está, ya estamos. Así que, por suerte, no vamos a tener otra pandemia. Lo que no sé si van a despoblar con la mejor parte o con la peor parte. Es dramático lo que está viviendo el mundo, ¿eh? Terrible, terrible. Amigos, nos quedamos de visita unos días aquí en la ciudad de La Furia, en la Reina del Plata, que está linda, está linda. Menos astroso a la noche. La Agenda 2030 a la orden del día. Porque han puesto, les cuento esto, han puesto carteles. Bueno, acá no están, porque acá justo no se puede estacionar. Está prohibido. Pero a partir de ahora, no podés estacionar en ningún lado de la capital de todos los argentinos. En ningún lado. Ni siquiera en Puerto Madero, en ningún lado. Se terminó el estacionamiento gratis. Ahora es con aplicación y con código QR. Por supuesto, yo estaciono igual. Y bueno, cartel de prensa. Chau. No le demos bolilla, porque si no, vamos a terminar perdiendo todos la libertad. ¿Qué pasa? Si no tenés teléfono, si perdís el teléfono, todos no podés estacionar. ¿Qué pasa? La gente grande no puede estacionar. Ridículo lo que ha hecho el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Macri tenía que ser. Amigos, hasta la semana que viene, nos encontramos en otro nuevo reporte el fin de semana. De Agenda 2030 a través de la pantalla de TLB1. Así no se puede estacionar. Así venga la sexta ola. Así nos eliminen con fuego. Así nos manden, no sé, aviones con geoingeniería climática. Así nos manden huracanes, temblores, lo que sea. No importa. Pase lo que pase, acá no se rinde nadie. Señores, firmes y dignos. Porque lo que hacemos hoy tiene eco en la eternidad. Yo soy Lucas Eusebi. Estamos en Buenos Aires. En la Reina del Plata. En la capital de todos los argentinos. En la capital de todos los argentinos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Estoy Caduv變. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.